Es una pasada, me voy a quedar viviendo aquí, voy a pescar, no te pases Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video, vean donde estoy No estoy en Tailandia, no estoy en Cancún, estoy exactamente en una playa secreta que nadie conoce aquí En La Paz, Baja California Sur, quédate al final del video porque te voy a decir donde queda esta playa que casi nadie conoce Así como las recomendaciones para que tengas una excelente experiencia ¡Comenzamos! Y para llegar a esta playa, Baja, es un poco confuso, vas a poner en Google Maps Playa Tecolote Pero los coches no entran hasta allá, entonces vas a dejarlo en Playa Tecolote Una vez llegando a Playa Tecolote, sigue las siguientes indicaciones Ahí está Playa Tecolote, pero en lugar de entrar a la playa, te vas a venir por este camino de tierra Y si ves ahí, vamos a cruzar ese cerro Así inicia una aventura, un hiking para encontrar la joyita de La Paz Pues estamos a 35 grados, esperemos de verdad que sea increíble Y que nos vaya muy bien el camino, no quedarnos a la mitad Porque estamos en un sacrificio enorme ¿Ya vieron? Eso ve que está allá, vamos hasta allá, vamos a cruzar todos esos cerros Ya estamos viendo, si traes carro, védete hasta el final Y ya te vas a ahorrar toda esta caminada Nosotros como traemos carro, pues vamos a caminar desde aquí Desde la entrada a Playa Tecolote Que vamos a seguir caminando A ver hasta dónde encontramos el sendero para subir esos cerros Amigos, me desmayo Llevamos 10 minutos caminando bajo este sol tremendo Híjole, creo que nunca he caminado bajo esta temperatura Pero lo bueno es que traemos aquí varias bebidas Vente bien preparado porque ahí es un lugar que no hay nada Es totalmente virgen, ya nos dijeron Vente bien preparado con tu gorro, tu bloqueador Y pues entre menos cosas cargues, mejor Porque mira, ya llevamos un buen de tiempo caminando Y es pesado Y eso que nomás tenemos una mochila a cada quien Con las bebidas y botanas Para seguir disfrutando la tardecita Ahí en esa playita escondida Oigan, solamente que trucha nos dijeron que podían salir aquí cierta fauna Pues sí, aquí es desierto Obviamente puede salir ahí un zorro ¿Qué más sale por aquí? Un coyote, así que tengan mucho cuidado Serpiente ¿Y qué onda con esta ruina? Con esta ruina es a la mitad del desierto Pues iniciamos a subir el cerrito Vénganse con unos tenis o zapatos con chanclas No hay otra vez estos huaraches Porque hay bastante piedra Aproximadamente nos dijeron que dura 25 minutos Pero en verdad con este sol siento que llevamos como 20 horas Uff, hay bastante flora Pues espinar Uff, espero que todo este sacrificio valga la pena Vean los cactus, qué hermosura Cactus, cactus, cactus Muchos cactus La flora que más se ve acá en Baja Sur Están súper bonitos, me encantan Ay, vean las piedrotas, eh Cuidado Uff, ya me mofé En mi mente estoy Para que vine Ya me quiero regresar Estoy muy cansado Creo que para venir a esta playita Si tienes que tener un poquito de condición Trae buenos tenis Lo menos que puedas de cosas Y sobre todo La verdad Tener una buena condición Si está pesado Ahí vamos a la mitad del camino Esperemos que ya llegamos Amigos, no veo la luz Ya me cansé Uff, pero vean esta vista Wow, impresionante Sigamos, sigamos No pierdo la esperanza Wow, wow, wow Vean esto No te pases Uff Estamos encontrando este paraíso Este pedacito de paraíso en la tierra Y está en Baja California Sur Wow, sorprendente Y vean amigos Ahí está justamente Playa Tecolote Caminas, caminas, caminas Aproximadamente es media hora Caminas, caminas Caminas, caminas Recorres todo eso Y pues llegas a la playita Tecolotita Ay no, la verdad está increíble Tienen que venir No importa que se cansen Oigan, si así se ve a lo lejos No me quiero imaginar de cerquitas Me sorprendieron los colores El verde, el azul Híjole Me sentí muy feliz En verdad, muy feliz Creo que está valiendo la pena Todo este recorrido Porque es caminar bajo el sol 35 grados Traer tus cosas Yo traigo la lledera con todas las bebidas Es muy pesado Pero creo que Mis ojos Y mi mente Y mi corazón Me lo van a agradecer Todo este cerro Bajamos Y entra la parte plana Está más Más fácil de caminar Ay, qué hermosura De verdad Hermosísimo Lo veo Y no lo creo Siento como si estoy en otro país Wow Wow, 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 wow Tres veces wow Este hiking Para encontrar la playa Escondida El tesoro escondido Aquí de La Paz Está valiendo Cada minuto Cada segundo De esta caminata Bajo el sol Porque vean De verdad Es impresionante Los colores De ese cerro veníamos De aquel cerro Es impresionante Los colores Todo, todo, todo Me ha encantado Sigamos Y ya vamos subiendo La parte final Y vamos a ver Wow La playita Es esa playita Escondida Qué bonita No hay nada No hay nada Absolutamente Nada Aquí Totalmente Playa Virgen Vamos a disfrutar Un poquito De este pedacito Del cielo en la tierra La arena Muy diferente A las de las otras playas Esta es arena literal Muy, muy delgadita Ay no Estoy súper impresionada Qué bonito Voy a administrar Ay no Me va a quedar Vivir aquí Voy a pescar Y eso va a ser mi alimento Voy a crear un filtro Wow Con salvación Traer agüita Estuvo muy pesado Este caminata Vamos a ver La sensación térmica Del agua Wow Qué rico Uff Está como Me la recetó el doctor Joder Es que a gusto Qué exclusividad Y te está saludando ¿Qué puedes hacer Aquí en esta playa? Puedes nada más Descansar Comer Beber Y nadar Tenemos tanta belleza en México Que de verdad Hay que cuidarla Si traes algún alimento Llévate tu basura Porque aquí no hay Ni bote Ni nada Así que llévate tu basura Para que siga perdurando Esta belleza Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram De John Bajo Aquí para allá En TikTok De aquí para allá ¿Ya conocías esta playa? Déjame en los comentarios Si has venido O te gustaría venir Y nos vemos en el siguiente video De aquí para allá